Le pidió que respetara la fila para ingresar al bus y el sujeto se abalanzó sobre la funcionaria y la atacó. Este no es el único caso de intolerancia en el sistema de transporte masivo de Barranquilla. Según Transmetro, en el último año se han presentado 120 agresiones. La empresa señala que la mayoría de los incidentes tienen que ver con llamados de atención que hacen los vigías a los usuarios para cumplir normas como el pago del pasaje, respetar la fila o cederle lugar a personas en condición de discapacidad y adultos mayores. Incluso, asegura Transmetro, se ha presentado casos en los cuales padres agreden a los funcionarios frente a sus hijos por no querer cancelar el valor del tiquete. Transmetro hizo un llamado a la tolerancia y al respeto para evitar situaciones que empañen la buena imagen de la amena Barranquilla.